Tras casi dos décadas de estar escondido y guardar silencio, el ex sargento Luis Velasco recorrió la base naval de Balao en Esmeraldas, donde fue testigo circunstancial de un crimen que a la postre sería la punta del ovillo para destapar una serie de ejecuciones cometidas por sus compañeros de inteligencia. El 12 de octubre de 1985 en esta base es asesinado el teniente de la marina Arturo Sotomayor. Por este delito, inteligencia de la Armada detuvo al marino Elito Vélez, quien fue cruelmente torturado. Tanta tortura, tanta corriente, sacarle la uña con playo, de quebrarle la dentadura, se lo llevaron aquí, todo el departamento de inteligencia. Bajo esta presión, Vélez involucró al ciudadano Stalin Bolaños, el mismo que es capturado e interrogado por el subdirector de inteligencia de la Armada, Fausto Morales Villota. A las pocas horas, Bolaños muere. Lo llevaban como borracho Stalin Bolaños, pero ya muerto para acá atrás. Lo mojaron, le pusieron corriente algunas veces, ahí fue que este tipo se le murió. Según el informe del entonces comandante de la base de Balao, Gracián Villota, para tapar este crimen, el juez militar Carlos Romero compró en 200.000 sucres un certificado de autopsia que aseguraba que la muerte de Bolaños fue por intoxicación alcohólica. Estas son las pruebas que hay de los asesinatos que cometía el capitán Fausto Morales, encubiertos obviamente y protegidos por el mando naval de esa época. Producto de las torturas, días después también el marinero Elito Vélez fallece en Quito. El capitán Vicente Grijalva, para ese entonces segundo al mando del destacamento de Balao, desconocía de todos los detalles. Sin embargo, años después, los agentes de Fausto Morales Villota le confiesan al capitán Grijalva las atrocidades cometidas. Sacarle las uñas y los dientes con playos. Desde entonces Vicente Grijalva denuncia los hechos a sus superiores, pero en vez de recibir el respaldo, es involucrado en supuestos actos de corrupción, perseguido y separado de la marina. Porque yo entiendo que él está tan comprometido con los mandos que conocieron y que tienen que protegerlo todavía, lo siguen protegiendo. Y obviamente quien denunció, que fui yo hace 18 años, todavía sigo con riesgo de que en cualquier momento amanezca muerto. Para 1994, en medio de una investigación del Congreso, estas denuncias permiten determinar que el mismo Fausto Morales Villota fue el autor material del crimen de Consuelo Benavides. Todas estas ejecuciones relacionadas. Esto es un problema de un contrabando de armas que iba a ingresar por Esmeraldas. Eran para Toral Salomea, para que proteja a León Febrez Cordero, para tener un brazo armado a León Febrez Cordero. En 1995, Fausto Morales Villota enfrentaba juicios civiles por el secuestro y asesinato de Consuelo Benavides y dos juicios militares por el delito de insubordinación. Hoy, 15 años después, el comandante Santiago Morales, como lo conocen en la empresa de seguridad donde trabaja, se sigue moviendo libremente armado por Santo Domingo, Guayaquil y Esmeraldas. Así lo confirma la oficina policial que controla a las empresas de seguridad privada. No tiene antecedentes. Morales Villota, Fausto Santiago, se encuentra en Santo Domingo, en la sucursal, según los datos, como manifestaba de enero de 2010, y pertenece a la compañía TECOL. Aparte de las ejecuciones extrajudiciales relatadas por sus ex hombres, el informe de la Comisión de la Verdad señala como responsable a Morales Villota, de interrogatorio y torturas de Elito Vélez y Stalin Bolaños, cómplice del asesinato de Consuelo Benavides, corresponsable en torturas a los comandos de Taurá y persecución a los uniformados que lo delataron. Vía telefónica, el capitán Morales dice no estar dispuesto a hablar. No quiero disminuirse de nadie, déjeme en el paso, a nadie molesto, a nadie jorobo la vida, no vivo de nadie. Cavaron un pozo. Y este solo es el inicio de una macabra historia que por décadas ha quedado en impunidad, en medio del sospechoso silencio y olvido de autoridades militares y civiles. Gustavo Merino, Gama Noticias. ¡Gracias!